Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Ay, qué gachos! ¡Aplaudan como si fuera viernes! ¡Ay, qué poco ánimo! Esta es la diputada de los videos porno. Por no chambear. Bueno, no, de hecho, no, creo que estaba chambeando. Ahora estuvo dándole unos llegues a un churro. ¿Qué? ¡Ah, no era churro! Antes de legislar, veanla. ¿Le tiene que dar el golpe? Yo no sé. Al otro sí le dio el golpe. Solo sé porque fumé cigarros muchos años. A ver, ¿saben qué? Si sobrios y sin estupefacientes nos hacen lo que nos hacen, mejor que intenten legislar con mota. Igual así se les bajan las ínfulas militaristas y ven todo con más amor y paz. Créanme, de esta legislatura han salido cosas más terribles que perseguir que una diputada fumando marihuana. Hablando de eso, ¿quién sé qué le crea con el dinero que tenemos en nuestras cuentas de banco? ¿Quién? Pues sí, los legisladores. ¡Ay, hijos! Bueno, no, o sea, precisamente ellos, pero ya le echaron un ojo. Ojo aquí, ¿eh? Sobre todo quienes los están viendo, ¿tienen cuentas de banco que no han tocado en los últimos tres años? Si es así, es probable que su dinero ya se haya ido. O al menos, a dormir el sueño de los justos, digámoslo, a una bolsa del banco llamada cuenta global, en donde va a pasar otros tres años más. Antes de que se cumplan seis años en total, el banco tiene la obligación de avisarles, ¡Ey! Nos vamos a despedir de tu lana. Porque al pasar esos seis años, estos recursos se van a la beneficencia pública, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Así está la ley. Ojo, se van a la beneficencia pública cuando son hasta cierto monto. Si el monto es mayor, se queda en la cuenta global, en donde pueden incluso generar intereses. Ojo, lo que dice la iniciativa es que los de montos menores se sigan yendo a la beneficencia pública, pero los más grandes que se quedaban en la cuenta global, ¡Que se los den! ¿Para que vayan a hacer labores de seguridad? Ahora dirán ustedes, bueno, montos qué tan grandotes, aproximadamente arriba de los 51 mil pesos. ¿Qué dice la ley original? Que esos montos mayores se quedaban en la cuenta global. Y se asume, porque la ley no lo aclara, tú podrías reclamarlo mediante un trámite con tu banco donde demostraras que tú eras el dueño de ese dinero. Aquí se pone todavía más interesante la exposición de motivos. O sea, las razones que justifican esta iniciativa es que dicen que es muy difícil quitarle el dinero a la delincuencia organizada. Por eso ahora se la van a quitar a los ciudadanos. Y que de esta forma lo pueden hacer más ágil. Oigan, alguien con más de 51 mil pesos en un banco sin movimientos no es necesariamente un miembro de la delincuencia organizada, o sí, si acaso de los que ganan menos de la delincuencia organizada, la cosa es que están viendo de dónde agarrar más lana. Por cierto, ya estamos en temporada de espantos. Y si ustedes creían que las historias de terror ya las habíamos escuchado con las escuelas en Chiapas, o las reformas aprobadas, o la pandemia, no. El Fondo Monetario Internacional dice que en el 2023 lo peor está por venir. ¿Se puede poner yo? Sí, o sea, todavía se va a poner peor. ¡Chale! ¡Ay, ya! La buena noticia es que a otros países les va a ir peor y pues no somos ellos. Y que mañana, no hoy, es viernes.